Hay ay ay ay, Ay Dios mío God. Eso es un juzgo que yo enojopito. Ay santísimo. Ay Dios, ya yo estoy borracho... Mira, mira, cuidao si me caigo, Dios. Ay santísimo, qué humo marido hoy anoche, Dios mío. Ay, ay, pero aquella máquina que está allá. Jesús. Ay, y yo me cotizo. Ay Dios. Acá mi chula ¿Qué es lo que tú dices? Ay no, ven tú Pero acércate, ven un chin, acércate o no nada Ven, acércate pa' andar en mí, mami Porque Dios Dime que tú tienes conmigo ahora, Dios Pero ven acá, mami Apaga esa luz pa' yo verte bien Te das el fuego que tú tienes ya Ay sí, déjame tranquila Yo la voy a apagar ahora Sí, pero apagala que tú me tienes ciego Ya, apagala Ay, tú no ves, ahora vamos a hablar Vamos a ir bravo, vamos a ir de trago pa' allá Pa' que tú veas como tú y yo subamos Ay Dios, pero abracha tú y yo ya ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo estoy muy en tu humo ya Bueno, pues tú te lo pides entonces Ay Dios, pues yo me voy de aquí entonces Pero apagate, apagate, que apagate Vamos a ver un rato ahora Ay, está bien, que lo que tú quieras hablar conmigo Ahora me voy a apagar Claro, mami Ahí tú no ves, ahora sí Vamos a hablar tranquilo ¿Qué es lo que tú bebes, dime? Romo, seis besos, ¿qué? Yo tengo cuarto, habla conmigo Ay, hombre, tú lo quiero arrancar, rugido viejo Yo no te voy a hablar, tú no eres tierno Si tú fuera un hombre rubio Bueno, mami Mira, yo caigo romo, veis Yo no tengo que estar lambiendo Mira, mira, mira Eje, yo tengo mi cuarto Y tú, ¿dónde está la botella tuya? Bueno, la mía está en el colmado Está muy lindo ese romo Ay, no, mira, que es lo que yo te voy a dar, rugido Dame cuarto mejor pa' yo dar No dio pena contigo, yo te voy a dar un ching, oíte Pero no mucho, no Yo quiero cruzarte, se te ve que tonta frega Si no hubo una cojita pa' más Hasta la cabeza te eché yo sin querer Ahora yo me voy aquí, oíte Hablamos, rugido Hablamos nunca Ay, Dios, este haitiano invitándome para el bravo Sobre un peso Y lo mejor le tuve yo que va y romo, veis Que yo caigo aquí No me voy aquí, voy a seguir Ay, me caigo, estoy borracha Ya, no se me dio la vuelta, no Yo que la ligue a esa tipa que estaba ahí, veis Con bebida y con cuento y de esto, veis Su santísimo Dios Otra oportunidad si es que tú me tienes que dar, amigocito Porque dime tú Yo esta gente borracha y yo borracha Yo lo que me voy a cortar para mi casa Estos muchachos borracha mucho Dios, estoy malo, estoy borracha Vení prender y quería Déjame ir, mi amor Si papi sabe Que Betty salió y no ha llegado Como están esos tigres robándose a la mujer No sé, yo voy a ver si les hago A ver si estoy por aquí ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? No, te llamo mi amor Tú no ves que estoy bebiendo, estás más tranquila Pero tú está pedida, a ver ¿Qué es lo que pedía muchacho? No estás viendo un vasito ¡Ay! ¡No me has bebido roma tú, que es roma mío! ¡Tú no estás fácil, Betty! ¡Ay, fácil porque oiga! ¡Eso es nada! ¿Tú vas a ver tu traguito un día? ¡Sí! ¡Pero! ¡Eh! 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 ¡Cuál fresco que tú eres! ¡Tengo que ser la cara ahí, eh! ¡Qué mentira, eh! ¡Betty! ¡Tú estás como fresco, oíde! ¿Qué es lo que es fresco? ¡Sos sobroso, viejo! ¡Ah, que te voy a poner la capeta, señora, pues tigre! ¡Te la voy a poner, oíde! ¡Te la puse, oíde! ¡No! ¡Tú eres la tigre! ¡Ahorita viene el papi! ¡Eh! ¿Tú viste por qué te chivaste? ¡Sí! ¡Tú ves que tú eres muy mentiroso! ¡Ah! ¡Hablador, viejo! ¡Tú me estás haciendo maidad! ¡Tú me estás haciendo maidad! ¡Qué maidad, qué maidad! ¡Ya, ya! ¡Te la voy a quitar! ¡Ah! ¡Tú ves! ¡Ahora sí estamos hablando! ¡Pero ves que tú no estás fácil! ¡Fácil es que oye! ¡Tú me estás viendo muy fácil! ¡Oh! ¡Un chiste de Roma, suena! ¡No! ¡Tú estás suda! ¡Parece que tú estás bebiendo desde temprano! ¡Guria! ¡Desde ayer en la taidecita estoy yo bebiendo! ¿Desde que tú saliste? ¡Sí, desde que yo salí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Ya!